Pasaporte Uruguayo, Países de Libre Visado. Acceso Libre de Visado, 117 destinos. Albania, Alemania, Andorra, Anguila, Antillas Francesas, Argentina, Armenia, Aruba, Austria, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Bielorrusia, Bolivia, Bonaire, San Eustaquio y Saba, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Brasil, Bulgaria, Bélgica, Chile, Chipre, Ciudad del Vaticano, Colombia, Costa Rica, Croacia, Curacao, Dinamarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Eswatini, Filipinas, Finlandia, Fiji, Francia, Georgia, Gibraltar, Granada, Grecia, Groenlandia, Guatemala, Guayana Francesa, Guyana, Haití, Honduras, Hong Kong, Hungría, Irlanda, Islandia, Islas Cook, Islas Feroe, Islas Malvinas, Islas Vírgenes Británicas, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macao, Macedonia del Norte, Malasia, Malta, Mayot, Micronesia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Montserrat, México, Mónaco, Nicaragua, Noruega, Nueva Caledonia, Palestina, Panamá, Paraguay, Países Bajos, Perú, Polinesia Francesa, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Reunión, Rumanía, Rusia, San Cristóbal y Nieves, San Marino, San Martín, San Pedro y Miquelón, San Vicente y las Granadinas, Santa Elena, Santa Lucía, Serbia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania, Vanuatu, Venezuela, Gualis y Futuna. Visa al llegar, 32 destinos. Bahrein, Bangladesh, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Qatar, Comoras, Egipto, Islas Marshal, Jordania, Laos, Líbano, Madagascar, Malawi, Maldivas, Mauricio, Mauritania, Colombia, Mozambique, Nepal, Niigüe, Oman, Palau, Ruanda, Samoa, Seychelles, Somalia, Tanzania, Timor Oriental, Togo, Tuvalu, Zambia, Zimbabue. ETA, 3 destinos. Corea del Sur, Nueva Zelanda, Sri Lanka. Visa en línea, 28 destinos. Antigua y Barbuda, Australia, Benín, Burkina Faso, Bután, Camerún, Costa de Marfil, Etiopía, Gabón, Guinea, India, Irán, Isla Norfolk, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Lesotho, Myanmar, Pakistán, Papua Nueva Guinea, República Democrática del Congo, Santo Tomé y Príncipe, Sudán del Sur, Tayikistán, Uganda, Uzbekistán, Vietnam, Djibouti. Visa requerida, 49 destinos. Afganistán, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Azerbaiyán, Brunei, Canadá, Chad, China, Congo, Corea del Norte, Cuba, Eritrea, Estados Unidos de América, Gambia, Gana, Guam, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau, Indonesia, Irak, Islas Caimán, Islas Marianas del Norte, Islas Salomón, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Kiribati, Kuwait, Liberia, Libia, Malí, Marruecos, Namibia, Nauru, Nigeria, Níger, Puerto Rico, República Centroafricana, Samoa Americana, Senegal, Sierra Leona, Siria, Sudán, Tailandia, Taiwán, Tonga, Turkmenistán, Túnez, Yemen. Gracias por ver, si te gustó este vídeo, asegúrate de suscribirte a mi canal y activar la campana para recibir notificaciones sobre los últimos vídeos. Gracias por ver el vídeo.